En Madrid, España, se realizó la exposición Páramo de Sonzón, Patrimonio Nacional de Colombia, en el cual se llevó al viejo continente la riqueza natural del país y por supuesto de Sonzón. Este intercambio se realizó gracias a un grupo de personas y entidades locales que tratan de consolidar la puesta en marcha del Jardín Botánico de Sonzón. De esta exposición Páramo de Sonzón, Patrimonio Nacional de Colombia, nos queda una bella experiencia donde se demuestra cómo el interés de distintas instituciones como el Real Jardín Botánico de Madrid, el periódico digital El Páramo, la Corporación Gruta, pueden obtener frutos concretos hacia proyectos muy grandes. Hoy es traer y presentar la biodiversidad de Sonzón en España, pero también es un hito importante sobre el objetivo mayor que es poder hacer la creación de un Jardín Botánico en Sonzón, que sea una institución que ayude al conocimiento, la conservación y la educación en torno a nuestros recursos naturales. El Real Jardín Botánico es un centro de investigación, como he comentado en muchas ocasiones, el más antiguo del CSIC, con 268 años de historia. Y nosotros no solamente nos dedicamos al estudio en el laboratorio, en los herbarios de las plantas, sino que también hacemos una gran labor de conservación. En este caso, esta exposición viene a llevar a la gente, al público, una zona que es poco conocida, como los páramos en este particular de Sonzón, al público general que viene al Jardín Botánico y que conoce la flora del Mediterráneo más. Entonces, esta es una muestra muy importante para nosotros, además vinculada a Colombia, que el Jardín Botánico lleva muchísimos años desde las expediciones del siglo XVIII con actos de colaboración con Colombia. Y creemos que sería muy importante poder establecer un Jardín Botánico en la zona del Páramo, aunque no sea mucho espacio, pero unas dos o tres hectáreas, podría ser muy interesante. Para los asistentes, algunos de ellos colombianos y sonsoneños, es un gran triunfo que en sitios de tanta relevancia como el Jardín Botánico de Madrid haya una muestra a la cultura y riqueza de Sonzón. Qué bueno hoy encontrarme aquí con un gran páramo que existe en Antioquia, al cual debemos cuidar y conservar para nosotros y para nuestros nietos. De verdad, me satisface mucho encontrarnos con ustedes y felicitarnos por esa gran labor que hacen en Antioquia para proteger el páramo de Sonzón. Tenemos la posibilidad de ver unas fotos, unas pequeñas fotografías, de una pequeña parte, mínima parte de lo que es la biodiversidad de un páramo, pero tenemos la gran oportunidad de dar a conocer la importancia de los páramos en la conservación de la biodiversidad en Colombia. Es una maravilla venir aquí y encontrarte una exposición específicamente de mi pueblo, de Sonzón. No me cabe la alegría en el cuerpo de ver el mundo como es de grande, tantas cosas de ahí vienen, aquí al Real Jardín Botánico de Madrid a hacer una exposición específica de mi pueblo. Para mí es un honor y un orgullo poder asistir. Invito a todos los que quieran pasarse por aquí, que el Jardín Botánico de Madrid es precioso y esta exposición vale mucho la pena verla. Gracias. Gracias. Gracias.